¿Listo para abrir el capó? Y un tool para los tutoriales Y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Solo puedes encontrar la batería Volk utilizada en el vídeo en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Levanta la moqueta de plástico de delante del asiento del conductor. Con una llave de carraca y un casquillo del 10, desatornilla los cuatro tornillos de la tapa de protección de la carcasa de la batería. Después, quítala. Nunca empieces desenchufando el borne positivo estando todo el coche conectado al negativo. Corres el riesgo de generar chispas peligrosas para la red eléctrica de tu coche. Con una llave plana del 10, desbloquea la tuerca de sujeción del borne negativo. Retírala. Después, apártala para evitar que se vuelva a conectar de repente, lo que podría dañar la red eléctrica de tu coche. Después, con las mismas herramientas, saca el borne positivo de la batería. Para quitar la batería, tienes que desatornillar la placa que la sostiene. Con una llave de carraca, un alargador y un casquillo del 13, desatornilla completamente el perno de fijación de la placa metálica. Ahora, puedes sacar la batería. Aprovecha para limpiar la carcasa de la batería. Pule con papel de vidrio el interior de los bornes para quitar la capa blanca de oxidación y evitar averías a largo plazo. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Toma la batería nueva. Unta los bornes de grasa de cobre para mejorar el contacto entre los bornes, pero también para evitar, en la medida de lo posible, que se oxide. Coloca la batería nueva. Vuelve a colocar la placa de sujeción de la batería. Termina de apretar con una llave de carraca. Vuelve a colocar el borne positivo en un primer momento y aprieta la tuerca con una llave plana del 10. Vuelve a colocar el borne negativo. Introdúcelo hasta el fondo y apriétalo con una llave plana. Vuelve a colocar la tapa de la carcasa de la batería. Después, vuelve a atornillarla. Vuelve a colocar la moqueta. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!